En un solo día, Marta Chapa de Cueva y Alberto Cuevas Úñiga vivieron dos momentos muy especiales. Celebraron su boda y al mismo tiempo el bautizo de su hija Camila. El fin de semana la pareja se casó por la iglesia en la capilla de Fátima. Después de la ceremonia, Marta y Alberto disfrutaron del bautizo de Camila, quien además fue la madrina de Arras en la boda de sus padres. Los padrinos de la pequeña son Linda Vela de Elizondo y Homero Elizondo Giacomán. El novio es hijo de Alberto Cueva Garza y Armandina Zúñiga de Cueva, mientras que Luis Javier Chapa Cerruec y Marta González Villarreal son los papás de la novia. Al terminar con ambas ceremonias, los festejados e invitados acudieron al Hotel Quintarreal, donde siguieron celebrando estos dos grandes momentos. Muchas felicidades.